bienvenidos al canal dejo aquí los primeros vuelos que estuve haciendo de prueba con el echine el h8 que tengo pensado luego convertirlo algo muy similar al al tinny wood este con la camarita y con el transmisor de vídeo pequeño vale para hacer unos vuelos luego con las gafas este echine el h8 tiene más potencia que el que el inductriz lo que no me gusta es eso el tema de la velocidad que es mucho más agresivo y cuesta más controlarlo para pasar por por zonas más pequeñas pero si es un drone para quererlo comprar para iniciar como siempre digo todo este poco todo este esta gran mayoría de drones de juguetes que hay de iniciación son todos muy muy similares si es para ir haciendo de un poco para ir practicando son drones muy muy buenos esta versión nueva que hay ahora del h8 es realmente bien bien resistente la placa base la controladora la cambiaron tiene una versión nueva renovada es mucho más estable y se controla muy muy bien realmente vale bueno lo último aquí que me quedaba del vuelo con el h8 que se me estaba acabando la batería y te de las indicaciones con cuando ya está el parpadeo que la batería está al límite ya para no poder seguir volando pues nada estar atentos a próximos vídeos que iremos subiendo al canal vale un saludo a todos